Y llegó la Navidad Prodigio Como noticia Como anoche Esta Navidad es vamos a ser candela Esta Navidad es vamos a ser candela Vamos a ser un party, esta noche es buena Vamos a ser un party, esta noche es buena Esta Navidad es vamos a ser un party Esta Navidad es vamos a ser un party Te invito mi hermano a gastar la pena Te invito mi hermano a gastar la pena Vamos a ser un party, esta noche es buena Vamos a ser un party, esta noche es buena Y en la discoteca tengo una verbena Y en la discoteca tengo una verbena Vamos a ser un party, esta noche es buena Vamos a ser un party, esta noche es buena Técala 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 Vamos a ser un party Esto es Navidad Llegó la noche buena Y esta Navidad es con una cerveza Vamos a ser un party hasta que amanezca Vamos a ser un party hasta que amanezca Hasta que amanezca Y esta noche buena Yo me vuelto al mundo Vamos a ser un party en el año nuevo Vamos a ser un party en el año nuevo Vamos a ser un party en el año nuevo Vamos a ser un party en el año nuevo Vamos a ser un party en el año nuevo Gozando te va a beber el rumbo Oye, súbela Felicidades Ser una vida mala Vaya Como dice, tú soné ¡Felicidades!